Tras la detención de Martín Rosales Magaña, Álex El Terry, considerado fundador y administrador de la organización delictiva denominada La Familia, los líderes estatales de partidos calificaron de satisfactoria la acción de la Policía Federal. Yo digo que sí, que es una estrategia adecuada de contener y ya cayó uno, ojalá caigan más en estos días pasados, que es el INSE, y ojalá caigan más. En cualquier momento que haya una detención de un capo, ya sea de la época electoral o no, yo creo que es un motivo de alegría y un motivo de esperanza de que las acciones que se están emprendiendo en contra del crimen vayan dando resultado. Germán Tena Fernández, dirigente estatal del PAN, y Víctor Báez del PRD, esperan que con este golpe asestado contra integrantes del crimen organizado, disminuyan los índices delictivos en Michoacán. Durante los últimos meses, la Policía Federal ha logrado la detención de importantes cabecillas del cárter de la familia michoacana, como la de José de Jesús Méndez, el Chango Méndez y Saúl Solís Solís, alias el INSE, presunto lugarteniente del grupo delictivo de los Caballeros Templarios. ¡Gracias!